Es el caso de la Guardería ABC. Al respecto, en Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre los acuerdos de administración que se firman en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, todo esto en el periodo de Calderón, y con los cuales se movían miles de millones de pesos fuera del presupuesto que cada año aprobaba la Cámara de Diputados. Encontramos entre todos estos papeles, pues uno que es realmente indignante, una solicitud de acuerdo de administración para una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos supuestamente para atender a los heridos de este incendio de la Guardería ABC y también a los familiares de los 49 bebés que perdieron la vida en este incendio en Hermosillo, Sonora. Son 104 bebés que resultaron con lesiones, 70 de ellos con lesiones graves, que tienen secuelas todavía a estas alturas de la vida, y también para supuestamente ayudar a los adultos que resultaron quemados en esa conflagración, no sólo las maestras, sino también quienes trataron de ayudar a estos bebés. Presidente, aquí es un tema de un crimen de Estado. Lo dijo el propio ministro Arturo Saldívar el año pasado, el 22 de febrero, que hubo un operativo de Estado para encubrir esta situación, que el propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, asistía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010 para que esto no se descubriera y todo con tal de, pues, encubrir a la familia de Margarita Zavala, su esposa. Y en este mismo contexto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social en aquel momento, Daniel Caram Tomé, pues operó para que los niños, los bebés lesionados, no fueran trasladados a hospitales de Estados Unidos, especialmente al Hospital Sheeners, que es especializado en bebés quemados. Y en ese contexto, pues, no sólo algunos murieron, sino otros tienen más secuelas, porque en México, pues, ya sabemos que para entonces el sistema hospitalario estaba por los suelos y no se tenía la atención médica adecuada para estos chiquitos. Aquí es un crimen de Estado contra inocentes, no se trata de una persecución política. El Instituto Mexicano del Seguro Social en este gobierno presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República y es necesario, es urgente que haya justicia para esas familias, porque de esos 250 millones de pesos que supuestamente se pedían extraordinariamente fuera de presupuesto, sólo se gastaron nueve millones, ni siquiera fue para atender a las familias, sino para gastos de administración del fideicomiso que se creó por órdenes de Calderón. Es absolutamente indignante lo que se hizo con este caso. Y preguntarle, presidente, cómo va esa denuncia y sobre todo si, pues, algún día se llamará a rendir cuentas a Felipe Calderón por esta operación de Estado, este crimen de Estado que se cometió con estos chiquitos de la guardería ABC. José, puede responder, porque lo de la denuncia, básicamente. Sí, claro. Con mucho gusto, señor presidente. Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso en junio del 2019, cuando se cumplieron 10 años de este trágico incendio, este crimen, efectivamente, se ha mantenido un criterio para atender los asuntos que tienen que ver justo con la justicia. Por un lado, la justicia para que todas las familias, madres, sobre todo de niñas y niños, tanto que perdieron la vida como quienes tienen lesiones incapacitantes o tuvieron alguna afectación, tuvieran un mismo criterio y no fuera tan discrecional. Además de eso, se presentó una ampliación de la denuncia, justamente tomando el criterio, el voto del ministro Saldívar, que recordarán la última vez que la Suprema Corte de Justicia tuvo la facultad de hacer una investigación, como si fuera un ministerio público, fue justamente para ABC. Después de esa investigación, se hizo una modificación a la Constitución para quitarle esa facultad a la Corte. Pero ahí quedó la investigación que se hizo y el voto del ministro Saldívar, que desafortunadamente en la Suprema Corte fueron mayoritarios los votos en contra. Tomamos eso por una razón. El planteamiento de Saldívar en ese voto establecía que no era solamente el tema de protección civil, era un modelo que había privilegiado los temas económicos, el negocio de la subrogación y la asignación directa y discrecional de las guarderías por encima de la seguridad de los menores que ahí acuden. Presentamos esa denuncia y estamos en constante comunicación con las mamás de los niños y de las niñas de ABC. Hace apenas recientemente, en noviembre, estuve allá en Hermosillo con ellas. Nos acompañó, por cierto, el gobernador Durazo, atendiendo todos los elementos que son de su preocupación. Tanto la atención y la puesta en marcha de un centro de atención que durante muchos años también había estado suspendida la obra, increíble, por temas de protección civil, cuando se hizo en el gobierno anterior. Pero estamos en contacto con la fiscalía y, como lo hemos manifestado, colaborando y aportando toda la información que se necesite de parte del Seguro Social. Se amplió no solamente los conceptos y por eso se pudo hacer esta denuncia, sino además se ampliaron el número de personas, empezando por funcionarios del IMSS, algunos de ellos, incluso la persona que se encargaba en aquel momento de las guarderías y el director de las prestaciones económicas y sociales, fueron detenidos y estamos dándole seguimiento con la fiscalía porque no está concluido ese proceso aún. Gracias. Gracias, presidente. Ahí, nada más para no olvidar y para...